Saludos familia, estamos de regreso con Evita cocinando al ritmo de mi corazón. En la tarde de hoy les voy a compartir el proceso de cómo podemos preservar estos tomates que tenemos aquí. Algunos de estos tomates son de mi jardín, el resto los compré para los efectos del video, también porque se me están acabando los tomates. Y hoy les voy a mostrar el paso a paso de cómo podemos conservar y preservar los tomates de esta forma, utilizando el método de conserva o fermento. Las salsas de tomate son divinas, pero cómo mejorar el sabor de una salsa que de por sí es riquísima. Los productores de las salsas más famosas del mundo normalmente utilizan el método de añejo, o sea, fermentación para preparar la salsa. Mediante la fermentación se acumulan todos esos sabores deliciosos que antes no se encontraban en los tomates, elevando el sabor natural del tomate. Y ya no es un simple tomate, sino que pasa a ser un tomate verdaderamente excepcional. Asegúrense de ver el video hasta el final para que vean el resultado y cómo lucen los tomates luego de pasar por el proceso de fermentación y tal vez aprendan algo diferente. Y si, al igual que yo, se encuentran a veces con una cantidad bastante mayor de tomates, especialmente durante el tiempo de verano, pues esto es una forma en la que podemos conservar y preservar los tomates o el exceso de tomates o vegetales que tal vez tenemos en el huerto. Yo sé que para las personas que no conocen este proceso, la fermentación les causa un poquito de temor, pero la realidad es que es súper, súper fácil. Acompáñenme para el paso a paso de cómo preservar y conservar estos tomates de forma natural. Estoy utilizando tomates maduros pero firmes y los voy a lavar una o dos veces en un poquito de agua junto con un poquito de mi vinagre de piña. Usted puede utilizar el vinagre de su preferencia. Para la conserva necesitamos un flasco de cristal previamente esterilizado, agua destilada o purificada, pimienta en grano, sal, y la sal que yo utilizo es sal para conservas, necesitamos ajo, hojas de laurel y semillas de cilantro o cilantro. También estoy utilizando una tapa con trampa de aire y agua destilada para gasificar el fermento. Los tomates están limpiecitos y vamos a comenzar a acomodar los tomates en el frasco de esta manera. Y dependiendo del tamaño de los tomates, le caben entre 4 a 5 tomates como pueden ver aquí. Los míos son bastante grandecitos. Y vamos a continuar llenando el frasco, acomodándolos mientras más apretaditos mejor, pero procurando siempre de no romper los tomates. Y no se olviden de dejar por lo menos un espacio de una pulgada disponible desde la boquilla del frasco para la tapa. Para comenzar vamos a medir la mitad del agua destilada que vamos a utilizar. Y con una escala digital voy a pesar la cantidad de sal que necesitamos para diluir en el agua. Como ven esto es bastante facilito. Vamos a comenzar a añadir la primera parte del agua con sal. Esto nos va a ayudar a determinar cuánta agua necesitamos para el frasco que utilicemos. Y recuerden que dependiendo del tamaño del frasco que usted utilice, va a depender la cantidad de agua y de sal que necesita. Y ahora podemos añadir los demás ingredientes comenzando con la pimienta en grano, las semillas de cilantro y como ingrediente opcional estoy utilizando hojuelas de chile rojo picante. Esto le añade un toquecito más de sabor. Vamos a añadir las hojas de laurel. Si las hojas de laurel son muy grandes pueden utilizar dos. Y finalmente el ajo. Para el ajo a mi siempre me gusta machacarlo un poquito antes de añadir el ajo para que comience a soltar un poquito de ese aroma y ese sabor al ajo. Y terminemos con el restante de la solución de agua salada. Para este proceso necesitamos suficiente agua para cubrir los tomates en su totalidad. Para ayudarnos un poquito usted también puede utilizar una pesa de fermentos o un frasco de cristal pequeño como este para mantener los tomates sumergidos en la solución de agua y de sal. Y si le sobra un poquito de la solución de agua salada la podemos añadir dentro del frasquito de cristal. Esto va a añadir un poquito más de peso y va a mantener los tomates perfectamente sumergidos en el agua. Esto es un detalle muy importante porque durante todo el proceso de fermentación los tomates deben de permanecer completamente sumergidos para prevenir todo tipo de contaminación. Y ya solo nos falta taparlos. Yo estoy utilizando una tapa con trampa de aire pero si usted no tiene una tapa con trampa de aire no hay ningún problema puede utilizar una toallita de cocina y asegurarla con una liguilla. Y por supuesto debemos de etiquetarlo con el contenido y obviamente la fecha para monitorear el tiempo de la conserva. Siempre que vayan a hacer fermento ya sea de tomates, no importa cual tipo de vegetal vayamos a preparar el encurtido o el fermento es importante escoger productos frescos y procuren que los tomates se sientan bastante firmes pero maduros. Eso es importante porque si los tomates están todavía le falta o están verdes pues la salsa o cuando vayan a utilizar los tomates pues el sabor va a ser un poquito distinto. Mientras más maduros los tomates muchísimo mejor es el sabor de los tomates y al finalizar el ciclo del fermento vamos a obtener un producto final verdaderamente delicioso. La fórmula para fermentar la mayoría de los vegetales es la adición de 3 a 5% de sal por peso del agua. Si usted desea preparar los tomates básicos simplemente van a añadir la salmuera. Para cubrir los tomates en su totalidad le pueden poner una pesita por encima, los tapan y listo. Recuerden que durante el proceso de fermentación los tomates absorben la salmuera y todo lo que ponemos en la salmuera eleva el sabor de los tomates por eso es que les dije que utilizando este método transformamos unos tomates simples en tomates excepcionales. La receta completa la consiguen debajo del video en la cajita de descripción y les voy a dar las medidas para la cantidad de tomates que estamos preparando pero usted puede preparar la cantidad de tomates que ustedes quieran. Es importante que cuando preparamos fermento siempre utilizamos agua purificada o destilada sin cloro para poder alcanzar o obtener un fermento saludable. En este frasco de un galón utilicé 1.800 ml de agua purificada y diluimos más o menos 54 gramos de sal fina. Yo utilicé la sal para fermento pero si usted desea pueden utilizar la sal de mar siempre y cuando sea una sal natural ustedes pueden utilizar la sal de su preferencia. Y literalmente eso es todo así de simple preparamos un fermento en tan solo minutos y con muy poquito esfuerzo. Mi recomendación es que mantengan el frasco sobre un platillo o un envase especialmente durante la primera semana que es cuando más activo está el fermento y comienza a burbujar y se arrama. Si no van a utilizar una tapa de fermento de vez en cuando pueden abrir y cerrar la tapa para dejar escapar el aire un poquito. De todos modos es muy posible que se arrame y según se van fermentando los tomates eso va a generar un poquito de gases y como consecuencia las burbujas suben y se arrame un poquito. Pero eso no importa porque eso es parte del proceso de fermento. A este punto dejamos los tomates sobre la mesa. Si tienen un cuartito de fermento lo dejamos en el cuartito de fermento de una a dos semanas o hasta que los tomates están listos. Por lo general mis tomates se demoran más o menos ese tiempo. Recuerden que la temperatura interna de su casa es muy importante. Siempre les recomiendo que debe mantenerse entre 75 a 79 grados que es las temperaturas más óptimas para preparar ya sean fermento al igual que cuando preparamos vinagre, vino, etc. Posiblemente usted note que en la parte superior se forma una especie de telilla o manta blanca como telaraña y esa manta se llama levadura de leva y eso es normal y muy diferente al saldo o la mota que muchas veces se confunde como bacteria. Pero en este caso es totalmente normal y seguro. Hay diferentes tipos de bacterias. Las bacterias malignas tienen como un aspecto medio peludito, negro y verde algunas veces y ahí es donde entonces tenemos que tener mucho cuidado. De lo contrario, esa capita o esa manta blanca es totalmente segura y no quiere decir que los tomates se le dañan. También es posible que noten que la salmuera o el incultido se torne un poquito oscuro y nebuloso y el agua ya no está tan clarita y es perfectamente normal. Esto es la formación de los ácidos lácticos y que es parte del proceso de fermentación. Lactofermentación se refiere al proceso que utiliza la bacteria llamada lactobacillus para convertir azúcar en ácido láctico. Esta bacteria y alguna de ellas se encuentra presente en nuestro sistema digestivo de forma natural, también se encuentra en la superficie de las plantas. El ácido láctico es un conservante que ayuda a preservar alimentos y previene el crecimiento de las bacterias dañinas. Por eso es que es importante cuando preparamos este tipo de fermento siempre observar lo que está ocurriendo dentro del frasco. Como les había mencionado anteriormente, si se forma un poquito de hongos con un aspecto un poquito peludito, con una variedad de colores entre negro y verde, sabemos entonces que es una bacteria dañina o maligna. De lo contrario, todo lo demás que ocurre es perfectamente normal. Y el dato más importante que les quiero compartir es que cuando utilizamos este proceso, también aumentamos los niveles de vitaminas y enzimas en los vegetales que fermentamos. Y por ende, incluir estos alimentos en nuestra dieta implica que vamos a introducir probióticos adicionales, en otras palabras, bacterias beneficiosas para nuestro sistema digestivo de forma natural. O sea, que estos tomates fermentados, además de ser deliciosos, son muy nutritivos y beneficiosos para nuestro sistema digestivo. Una vez los tomates lleguen al punto que usted desea, dependiendo del ambiente de su casa, eso puede demorar de unas dos semanas más o menos, ya los tomates están listos. Y los podemos utilizar para preparar, ya sea salsa de tomate para cocinar, salsa frita, salsa para espagueti, y en fin, tenemos muchas utilidades para estos tomates fermentados. Más adelante, en otros videos, voy a estar tocando un poquito sobre los diferentes métodos que podemos utilizar para conservar los diferentes productos, ya sean vegetales, habichuelas, arroz, en fin. Espero poderles compartir todos esos videitos muy pronto. O sea, que si no los vamos a utilizar inmediatamente, tenemos varias maneras para conservarlos a largo plazo. Por supuesto, usted puede conservar los tomates de esta manera, los puede mantener en el frasco de cristal, recordándose siempre que, a medida que va pasando el tiempo, el aspecto de la salmuera puede cambiar. Y siempre y cuando no se formen hongos con aspecto negro o verde, pueden utilizar los tomates. Estos métodos son muy antiguos y datan años y años atrás. De hecho, creo que data muchísimos años antes de la invención de la electricidad y refrigeración. Y son muy prácticos. Especialmente durante estos tiempos que hay tanta incertidumbre y problemas con la distribución de alimentos. Esto es un sistema y un método perfecto de practicar, especialmente para todos ustedes que cultivan sus vegetales en la casa. Este proceso es perfecto. Si usted quiere ver más tutoriales como este, me pueden escribir a la dirección que se encuentra debajo de la cajita. También me pueden contactar a través de mi correo electrónico y mi grupo Emita Cocinando Arimos de Mi Corazón en Facebook. Esa información también la encuentran debajo del video en la cajita de descripción. Y por supuesto, me pueden dejar sus mensajes debajo del video junto con su nombre y el país de donde nos ven. Recuerden sus deditos arriba y comentarios para los algoritmos de YouTube. Eso es muy importante. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Y como siempre, yo soy Evita Cocinando Arimos de Mi Corazón. Buen provecho y hasta la próxima.